Bienvenidos todos. Lo que queremos hacer el día de hoy es platicar un poco acerca de este gigantesco proyecto que está coordinando Stephen Wolfram, el fundador de Matemática. Ahorita vamos a hablar un poco más acerca de quién es él y que tiene que ver con cómo entender el universo como una computadora universal que procesa información que evoluciona. Entonces cuando pensamos en el universo y esencialmente en los orígenes y en la evolución del mismo, pues tenemos ya o deberíamos tener una imagen de este estilo en términos del Big Bang y la evolución posterior que ha tenido el universo y cómo se han ido, digamos, emergiendo las diferentes leyes de la física hasta que llegamos a algo así como 14 billones de años que sería el tiempo actual. Y entonces nosotros nos paramos y empezamos a observar y lo que observamos es precisamente el universo a partir de este marco de referencia 14 billones de años después de la ocurrencia del Big Bang. Entonces si nosotros queremos saber algo acerca del origen del universo, pues tenemos una tarea muy difícil porque efectivamente tenemos no solamente que ver la vastedad del universo, sino también ir hacia el pasado y tratar de reconstruir lo que ha ocurrido a partir de un conjunto de mediciones incompletas y difíciles de obtener que se han logrado hacer. Y conocemos muy bien cómo se comporta el universo desde momentos muy tempranos de su origen, sin embargo, sigue manteniéndose en estas incógnitas de ok, yo puedo saber las 10 de la física, pero por qué son así? ¿Por qué este universo es como es? Y esencialmente después de siglos de observación y experimentación sistemática, hemos organizado lo que sabemos sobre el universo en compartimentos de conocimiento. Un poco como les muestro aquí en esta figura de una página muy famosa que se llama Hyperphysics de la Universidad de Georgia State, pero esto más que ser nada más una preferencia de organización, es consecuencia misma de cómo entendemos el universo. ¿Y a qué me refiero? Pues me refiero a esta visión dominante de por lo menos los últimos tres siglos de pensar el mundo como una gran máquina entendible, predecible y controlable. Esto evidentemente pues es una herencia newtoniana muy fuerte en donde se ha mantenido porque la física ha tenido un éxito avasallador con este tipo de descripción del mundo y ha sido tal el éxito que se ha mantenido durante tres siglos. Sin embargo, cada gran teoría tiene escalas bien definidas donde funcionan. No hay una teoría unificadora, no hay una gran teoría que explique todo el universo en todas sus escalas posibles, sino que hay compartimentos de escalas particulares. Por ejemplo, aquí tenemos una escala muy particular en términos de velocidades y en términos de tamaños, en donde funcionan bien lo que llamamos la mecánica clásica, definida por ejemplo de su versión más sencilla por la ley de Newton. Cuando empieza a ser importante las velocidades, entramos al terreno de la mecánica relativista, cuando el tamaño se hace más pequeño nos vamos a la mecánica cuántica, batería del campo cuántico, etc. Pero cada uno de estos compartimentos tiene supuestos, tiene limitaciones, tiene ecuaciones y tiene resultados bien definidos, bien caracterizados, pero que no se comunican entre sí. Es decir, lo que ocurre a la escala de la mecánica cuántica poco nos dice de lo que ocurre a la escala planetaria, por ejemplo. Esto tiene que ver mucho con la manera en cómo, bueno, más bien con el descubrimiento de que esencialmente tenemos cuatro interacciones fundamentales en el universo. Las interacciones que tienen que ver con la gravedad, las interacciones que tienen que ver con mantener al núcleo unido, las interacciones electromagnéticas, perdón, las interacciones que tienen que ver con mantener a los nucleones unidos, las interacciones electromagnéticas y las interacciones que mantienen al núcleo unido. Cada una de estas interacciones tienen intensidades relativas, que aquí se estandarizan a uno en la gravitatoria y entonces vemos que la gravitatoria es muy débil comparado, por ejemplo, con la fuerza nuclear débil y todavía más débil que la electromagnética y esta a su vez es más débil que la fuerza nuclear fuerte. Y además conocemos o sabemos que tienen diferentes alcances, por ejemplo, la gravitatoria electromagnética tiene un alcance, digamos, infinito, mientras que las nucleares tienen alcances muy, muy, muy pequeñitos, ¿no? Aquí estamos hablando del 0.1% del diámetro de un protón, aquí estamos hablando de escalas del diámetro del núcleo medio, ¿no? Y en principio se supone que cada una de estas se transmite por una partícula portadora que se llaman bosones, en este caso serían los glones, los fotones, los bosones WZ y los gravitones que son hipotéticos porque nunca han sido observados o detectados directamente. Directamente. Directamente.